A la llegada al punto de encuentro a las puertas del restaurante Pasa Tapas en la Barceloneta, todos son abrazos y caras de inmensa felicidad. Solo se ven una vez al año. Vienen de diferentes puntos del área metropolitana de Barcelona, desde Castel de Fell hasta San Adrià del Besòs, pasando por Hospitalé. También los hay de Mallorca e incluso de Suiza. Aunque llevan fuera toda una vida, los incesantes vivas al pueblo que les vio nacer les delata rápidamente. Más de un centenar de nervenses afincados en la ciudad condal desde hace décadas han vuelto a reunirse por séptimo año consecutivo para nervensear en tierras catalanas. Todo un ejemplo de convivencia en estos tiempos convulsos que les ha tocado vivir. Al son del Paso Doble de Nerva van entrando en el salón donde disfrutarán de un encuentro inolvidable organizado por el equipo formado por Conchi, Monse, Toni, Cipri, Paco, Antonio y Lorenzo. No falta un solo detalle. A cada comensal se les regala un pergamino dedicado por el pianista Javier Perianes y una reproducción en miniatura de la emblemática Torre de Nerva. También pueden observarse una réplica a escala de la escultura de la Garza realizada por Paqui con material reciclado que terminará sorteándose con el fin de recaudar fondos para el asilo de ancianas. Y otra más pequeña de San Antonio en su ermita del Ventoso. La carta del menú, diseñada por Lorenzo Dame, va personalizada con el nombre de cada participante. Una tarta de postre con la foto emblemática de la Fuente de la Rehú, se bailó por sevillanas, hubo diplomas para todos los acompañantes denervenses a los que se les reconoce también el mismo amor que sienten por el pueblo de sus parejas y el color albiceleste de la bandera de Nerva que lo inunda todo, desde los farrolillos hasta el mantel de cada mesa. Es un puro baño de nervencismo a más de mil kilómetros de distancia de sus raíces. Todo comenzó en mayo de 2014 con apenas una veintena de nervenses afincados en Cataluña que se reencontraron en el grupo de Facebook Nervense por el Mundo creado por Juan Carlos Domínguez Serrato en octubre de 2013. En uno de esos encuentros llegaron a coincidir hasta 200 personas. Durante estos últimos siete años han recibido la visita de decenas de denervenses repartidos por el mundo desde Argentina hasta Suiza así como de varias ciudades de España. Este año tampoco han faltado el alcalde de Nerva José Antonio Ayala acompañado por su primera teniente de alcalde Antonio González y el administrador del grupo de la famosa red social del que forman parte más de 5.000 miembros. Para organizadores y participantes la presencia del primer edil nervense es como si recibieran la visita del pueblo entero, les llenas de orgullo y satisfacción. Voy a ser muy breve, he tenido una vez más la fortuna de venir a este encuentro tan extrañable en Barcelona, de Nervenses por el Mundo, en mi tercer año consecutivo. Me alegro mucho del ambiente que se respira aquí una vez más, de lo bien que lo pasamos encontrándonos unos con otros y recordando nuestros modlos. Daros las gracias porque vosotros en Barcelona sois la auténtica bandera del Nervensismo por el mundo entero. En esta tierra de Cataluña acogían muchísimos Nervenses, como he dicho siempre. Aquí encontrasteis una nueva oportunidad para encauzar vuestra vida, la de vuestros hijos, pero siempre sin olvidar vuestra tierra, vuestro río tinto, vuestros cerros rogados, los colores de nuestra Nerva querida, nuestras calles, nuestros llanos, nuestros cielos y nuestro aire. Así que muchas gracias a todos los Nervenses por el Mundo en Barcelona. ¡Y viva Nerva! Ahora habla José Antonio López, alcalde de Nerva. Muy bien. Pues muchas gracias, Xochitl. Yo me voy a permitir que, en primer lugar, antes de empezar, pida un fuerte aplauso para los organizadores por esfuerzo, por las horas que se me han echado estos. En segundo lugar, pues los que no han podido estar, y los que podáis transmitírselo, transmitirles un fuerte abrazo de mi parte, con todo el afecto con alcalde de Nerva. Me gustaría haberlo encontrado aquí, si me ha podido ser, porque en la trama de ella, que, como alcalde, me siento muy orgulloso de poder volver a estar con toda la gente de mi pueblo, como me ha dicho Juan Carlos, pues un día se tuvo que venir de allí, pero que sigue llevando a Nerva en el corazón. La verdad es que, la verdad es que, nosotros nos sentimos, la verdad es que, sentimos una alegría inmensa cada vez que en agosto se nos vuelve a llenar el pueblo de la gente que salió de la tierra, pero que se acuerda, y que se acuerda tanto que regresa año tras año para no olvidar sus raíces, que es lo más importante, entiendo yo, para cualquier persona. No olvidar de dónde venimos, y lo que hemos sido, y lo que somos gracias a que nacimos en aquella tierra. Por lo tanto, pues podré volver a encontrarme aquí, que es de verdad, yo siempre lo digo, es donde de verdad se vive en Nervencismo, porque cuando estás allí todos los días, no echas a ver el sitio, sino echas a ver cuando faltas de allí, pues la verdad es que a mí me emociona, se me ponen los pelos de punta cuando veo de verdad, con la energía y con la pasión que decir Viva Nerva, que hace que yo me sienta, la verdad, muy orgulloso de estar aquí, y por supuesto de ser el alcalde de todos los nervenses. Me vais a tener durante tres años más toda la legislatura, como sabéis, he vuelto a repetir, para mí también, verdadero orgullo por seguir representando a los nervenses. Me vais a ver poco en redes sociales, porque yo no soy de redes sociales, me veréis que no entro en ninguna polémica, muchas veces estériles, que se montan en las redes sociales, que no lleven a nada. Yo soy de cuerpo a cuerpo, yo soy más de entablar la conversación directamente con las personas, de abordar los problemas, con las discrepancias, pues hablando lo que creo que es mucho más fácil que ponerlo un poco al escambio público de las cosas que muchas veces no solucionan nada. Así que no me vais a encontrar ahí, pero me vais a encontrar cada vez que me necesitáis en Nerva, o si hace falta venir aquí, las veces que haga falta, pues vendremos, ¿por qué no? Porque aquí de verdad es donde se vive Nerva, fuera de Nerva, porque es la colonia más importante de nervense, creo, en todo el mundo. Bueno, contaros un poco, pues, cómo va el pueblo en los últimos tiempos. La verdad que poco a poco, muy poco a poco se empieza a ver los resultados de que la mina haya empezado a abrir. Lo hablaba con Baena, que nos encontramos a veces así en el pueblo, lo hablaba de que estamos empezando un poco otra vez a tener los resultados de la actividad niñera. Tenemos a la vista nuevos proyectos, los que siempre se ha hablado del tema de los polimetálicos, de volver a explotar el Pozo de Alfredo, de volver a unir o intentar unir las dos cortas. Todo eso, de aquí a unos años, probablemente lo veamos si los precios de los metales sirven bien, que parecen ser de todas puntas. Tendremos una nueva carretera, ya no iremos a la dehesa por la carretera que conocemos ahora, habrá que dar la vuelta o bien por la zona de Campillo, o bien, como yo estoy negociando con la empresa minera, por una nueva carretera que nos una Nerva directamente por la dehesa. Eso está ahora mismo en fase del proyecto, pero que es el futuro que se nos apunta aquí. Por lo tanto, esperanza de que podamos tener un futuro mejor para todos los que estamos allí y para todos aquellos que de verdad queráis regresar cada vez que os parezca, porque éste es vuestra ciudad, pero aquel es vuestro pueblo. Así que nada más, que se ve todo bien y ¡Viva Lerba! ¡Viva Lerba! ¡Viva Lerba! ¡Viva Lerba! Las historias de estos nervenses en tierras catalanas se entrelazan unas con otras. Todos salieron de su pueblo siendo tan solo unos críos, algunos con tan solo un año de edad. La inmensa mayoría siguieron a sus padres en busca de un mejor porvenir. Otros iniciaron la aventura en solitario, sin tan siquiera haber cumplido la mayoría de edad. En Cataluña celebraron un futuro y formaron una familia. Pero jamás renunciaron a sus raíces, a su nerva querida, a la que tantas vivas lanzan con el corazón enchido de felicidad. Surge la idea de una chica de Tarragona, Antonia Arias. Ella fue la que decía, oye, ¿por qué no nos encontramos y hacemos un encuentro en Barcelona y lo lanzamos a ver qué tal surta? Empezamos a trabajar en ello y en el primer encuentro fuimos pues treinta y pocos. A comer fuimos treinta y pocos. Nos juntamos un poco, echamos un puente canavetas en la Rambla de Bateo. Y a partir de ahí ya empezó a rumiarse, a saber más, a entenderse más, a conseguir más gente, comunicarse entre todos. Y a partir del segundo encuentro ya empezamos, como ya en el restaurante que pillamos, porque empezamos que iba a ser cincuenta. Pero no, nos vamos a los cientos. Conocen Nerva mis nietos, mis hijos, muera, yerno, todos conocen Nerva. Qué bien, esa unión cultural, ¿no? Nos encanta. Y desde fuera que se ve todo esto con el tema del procés, tan delicado, tan tenso, ¿cómo lo vivís? Es peor, lo que dicen los medios de comunicación es lo que es. Yo creo que cada uno tenemos que respetar a todo el mundo, porque unos son de una, otros son de otra. Y no hay que participar en esta serie de cosas para no haber enfrentamientos, creo yo. Y hoy es un día de Nerva. Muy bien. Simplemente. Hayan catalanes, hayan nervenses, hayan, yo que sé, de todos, porque hay de muchos sitios, ¿no? ¿Y tú cuánto tiempo hace que no vas a Nerva, o vas a menudo? Mira, pues últimamente fui hace dos años, calquilé una casita, y fui con todos mis nietos y mis hijos. ¿Y qué tal fue el reencuentro? Muy bien, porque a ellos les encanta estar en Nerva. Mi nieta sobre todo hizo un trabajo para su colegio, de toda la cuenca minera, y les encantó en el colegio. Muy bien. Porque, verdaderamente, esta tierra la quiero muchísimo. Claro. Es una vida entera aquí también. Mi marido catalán, mi suegro, mis hijos, mis nietos... la amo, que quieres que te diga, pero no olvido mi tierra porque me gusta. Claro, porque hay mucha gente que no se ve nada más que los encuentro. Porque las distancias, los trabajos, la vida cotidiana te hace que no te vean. Si vives en un barrio que ves gente y eso sí, pero nosotros estamos mucha gente a distancias largas. Entonces no te ves con la gente. Claro, porque no viene solamente gente de Barcelona, sino de... No, hay mucha gente de Castelldefels, de Villadecans, de Rubi... Hay mucha gente de fuera. Y luego la gente que viene de Mallorca y de Suiza... ¿Hoy hay alguien de Suiza? No me digan, me lo tenéis que presentar también, ¿eh? Me lo tenéis que presentar. Y la gente que viene de Nerva, claro. Sí. Conchi, ¿tú también desde el inicio de estos encuentros o te fuiste incorporando? No, no, desde el inicio. ¿Desde el inicio también? Sí. Bueno, siete años. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Mantener esto... Bueno, porque hay mucho cariño y trabajo detrás de eso. Por eso se mantiene, porque la gente, yo creo que agradece enormemente que estemos pendientes de ella. Que este año hay que destacar que ha habido mucha gente enferma. Sí. Y entonces, ya no solamente te preocupes de que la gente venga aquí. Sino te preocupas de que la gente esté bien. Y de que si no se puede venir por enfermedad, pues si quiera mandar un saludo y un aplauso. Porque al final lo reciben ellos, de una manera u otra lo reciben. Y eso es importante, mantener esa unidad. Que digo que se os está quedando pequeño esto, ¿eh? Siempre. Qué barbaridad de gente, ¿no? Siempre. Siempre se queda pequeño, pero también es verdad que es difícil encontrar un local en Barcelona, aunque a la gente le parezca lleno. Sí, complicado. Es complicado por precio, por situación y porque nos dejen hacer todo lo que hacemos nosotros. Bueno, y la historia particular de Conchi con Barcelona, ¿cómo es? ¿Cómo vienes tú aquí? Yo vine con un añito. Porque acento andaluza... Perdona, Conchi, pero ya no tienes ya. Cuando me he dejado, sí. Sí. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo vienes tú? No, yo me trajeron aquí mis padres por un añito. ¿Un año? Sí. Sí. Y entonces yo soy de Nerva y quiero mucho a mi pueblo, a mi gente, a mi raíz, por supuesto. Pero después en una parte, que yo digo siempre, que soy muy barcelona. Claro. Es que... Es lo que la gente... Es lo que la gente... Tú puedes... Yo creo que las personas tenemos capacidad de amar y de tener mucha diversidad en tu vida. Y entonces eso es fantástico. Fíjate que desde el exterior no se ve tan así como tú me estás contando. Pero bueno, todo es buscarlo, ¿no? Y encontrarlo. Yo creo que no se ve así porque... Esto ya entraríamos en otros temas que no hacen ahora mismo al caso. Pero también se vende una imagen de cómo interesa vender esa imagen. Y la convivencia aquí no es así. Yo no voy a negar que haya los movimientos radicales que están habiendo. Pero en esos movimientos radicales, aunque la gente de fuera lo crea, ni están los verdaderos catalanes ni están... No es así. O sea, aquí no se vive en Nerva ni en nada todo lo que hay. Todo lo que estamos aquí, no solamente vemos Andalucos. Hay gallegos, estrellenos... Barcelona es una ciudad de mucho gusto. Efectivamente. Y se conviven. Porque Barcelona, precisamente, es muy poliplota, ¿no? Sí, sí. Y entonces es así. Lo que pasa es que lo que quieran vender fuera ya es otra historia. Bueno, mándale un mensaje a los Nervenses que te puedan estar viendo... No sé, ¿qué les comentas? Pues nada, aquí están todos invitados a cuando quieran venir algún año al encuentro que hacemos de Nervenses en Barcelona. Que es un día que respiramos esa palabra que nos gusta tanto decir Nervensear. Y ya está. Y un beso muy grande para todos. Bueno, pues esto es una cosa especial para mí, ¿no? Ya que no he podido ir a Nerva. Y pues vengo a este que me pillamos cerquita. Y esto es muy... Esto es muy... Muy Nervenseo, muy Nervenseo. Bueno, ¿y qué de especial ha hecho Lorenzo para este encuentro? Porque siempre tenemos algo en Facebook que nos sorprende a todos. ¿Qué has hecho de especial para este encuentro? Bueno, para este especial pues he hecho pues todo lo que os vaya a encontrar en las mesas y lo que van a entregar alguna gente. Bueno, como siempre, desde Nerva de aquí pues lo pongo todo de mi corazón y para hacer todo lo que mejor me sale, que es. Hace montaje. Bueno, ¿y para cuándo el encuentro este en Baleares de Nervenses en Mallorca? ¿Para cuándo? ¿Tú crees que eso es viable o qué? Sí, sí es viable, sí. Y estamos en ello. A ver si mi amigo es delitado, tiene tiempo. Y empezamos con mi amigo el Freddy y el palacio. Y empezamos a mirar cositas. Porque aquí hay que mirar muy bien. A ver los hoteles, a ver... Es que es muy difícil. Es complicado, ¿no? Aquí hay mucha gente en Nerva, en Nerva. Hay mucha gente, ¿no? Pero bueno, algo haremos, algo haremos. Pero no sé cuándo. Me vine a Barcelona. Me accedí a la música. Estuve tocando en el metro la guitarra. En un grupo y bueno, y la vida... Bohemia, bohemia, bohemia... Hasta que después ya pues... Me tranquilicé un poco y... Me ganó con la empresa. Y ahora ya estoy jubilado ya. ¿Y ahora es cuando encuentras más tiempo para reencontrarte quizá con tu pueblo, con tus orígenes? Pueblo, dedicar tiempo a mi familia. Que la empresa me tenía solido totalmente. Y ahora pues estoy fenómeno. Y deseando que llegue el día 31 para irme a Nerva otra vez. ¿Y estos reencuentros cómo vives tú? ¿Tú llevas desde el primero también o te fuiste enganchado? Desde el segundo. ¿El segundo? Segundo, el segundo. El segundo siempre. Además colaboro con Terratto. ¿Y cómo son estos reencuentros? ¿Cómo lo vives tú? Es maravilloso, hombre. Eso. Y con los pelas estos que... Esta gente es maravilloso, hombre. Todo el año esperando que llegue el de Nerva y el que llegue. Muy bien, muy bien. Bueno, un mensaje para tus vecinos que te puedan ver por la televisión. Un mensaje para el vecino. Siempre he dicho que somos nacidos en Nerva. Somos la cultura más antigua del occidente. Y somos hermanos de sangre. Pero la tierra es sangre. La tierra es roca. Hermano, los quiero. La quiero y me da alegría. Y cuando sale algo de las minas de Río Pinto, se me ponen los pelos de punta. Porque es mis raíces. Y estos encuentros, ¿cómo lo vives? Estupendamente. Hace tres años que vengo. Tres años. Tres años. Me traigo una familia de allí que ama mucho el pueblo. ¿Porque tú dónde estás? ¿Aquí en Barcelona? Yo estoy en Granoller. Ah, en Granoller. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué mensaje quieres mandar a los nervenses que te estén viendo por la tele? Un beso muy fuerte para todo el pueblo de Nerva. He vivido en la Cañadilla. ¿La Cañadilla? La Cañadilla. General Franco se llamaba. ¿Y recuerdas a vecinas, amigos, a...? A Remesán, Cervati, lo tenían en la panadería, todos los que vivían. El Jariego, que se hizo cura. Sí. El Capado. Sí. También, todos vivíamos en la misma calle. El Capado, el Cura y el Trujillo. Muy bien. Después Niño Bonito, que tenía también una tienda. Y mi madre vendía el pescado en la plaza. Que se llamaba Jumia y la de Zapatero. Muy bien. Porque mi padre era Zapatero. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Divertirse. Un beso muy grande para todos los nervenses. Nerva, para mí, es algo inolvidable. Porque los mejores años de mi vida han sido en Peña de Hierro y en Nerva. En la cual le tengo un cariño especial. Como a toda la provincia de Huerva. Porque me siento muy nervioso. Y sobre todo, quiero mucho a la gente nerva. Igual que a mi pueblo, porque es mi pueblo. Pero también quiero mucho a Barcelona. Porque Barcelona para mí ha sido mi segunda patria. Le tengo un cariño muy especial porque le tengo muchos vínculos con Barcelona. Y bueno, es eso. Uy, divinamente. Yo, mira, yo estoy nerviosa hace una semana ya. Con los nervios a punto. No me ve los ojos como los tengo ya. Muy emocionante de ver a la gente que parece que estás cada día con ellos. Y esto, vamos, esto no se puede explicar. Hay que vivirlo. Eh, vamos, la repera. Dani, ¿y vosotros cuánto tiempo lleváis con esto? Hombre, pues yo... Yo desde el primer año. ¿Sí? ¿Desde el primero? Yo el primero no estuve. Me acompañé a ella. Quedábamos en Ramblas. Pero no podía quedarle porque tenía partidos con los críos. Bueno, los demás eran aquí todos. Y en Ramblas igual. Bueno, contadme vuestra historia. ¿Cómo venís a Tierras Catalanas? Pues yo me vine con mi hermana la mayor con 14 años. ¿14 años? 14 años y mi hermana 16. Me vine... Nos vinimos las dos solas a casa de unos tíos hasta que encontráramos trabajo. Tuvimos sirviendo tres años. El primer año me los llevé todo el año llorando. Porque no podía acordándome de mis padres, de mis hermanos, de mi familia. Y fue muy duro. Pero ya después te hiciste la idea y a los tres años ya se fueron mis padres con mis cinco hermanos. Y nada, aquí estamos ya hace 51 años hasta que nos echen. Que no nos van a echar ni con agua caliente. Porque ya mira, yo no digo como me dice una. Tú eres catalana. Digo, yo no soy catalana. Yo soy de Nelva Huelva. Vivo en Cataluña, pero no soy catalana. Y yo en mi tierra no me la tira nadie porque no quiero. Y además, tampoco me gusta que hablen más de Cataluña. Porque mis hijos, sobrinos, cuñados, nietas, todos, son de aquí. Pero bueno, oye, que yo mi Andalucía la llevo en el alma y que no puedo. Es demasiado. Y seguís el pueblo, seguís las noticias del pueblo. Todos. ¿Quién os mantiene informados? ¿Cómo os enteráis de las cosas que hay en Nelva? Pues tú. Un grupo de Nelvenso. Ahí estamos al día totalmente. Lo que explican, lo que pasa, lo que no pasa. Fotos, todos. Todos. Y tú también que nos informan. Llamamos o lo que haga falta. Sí, porque están informados. ¿Y al pueblo cuánto hace que no volvéis? Pues yo en agosto voy a hacer cada año. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el reencuentro con el pueblo? Divinamente. Yo mira, yo es que me lo paso bombar. Sobre todo con mi prima, la Poli, la Pepi y todos. Que son muy majos. Sí, sí. Y vamos, yo es que allí me he harto de reír. Es que es demasiado. Muy bien. No, es que tenemos familia. Tenemos primos y primos ya. Como mi hija. Y una tía. Y tía Pepa. La del cartucho. Sí. Un beso para todos. Tenemos bien. No, pasamos bien. Aparte de que ya... ¿Y qué me ha dicho al alcalde que te pregunte por el Nelva Club de Fútbol? ¿Qué pasa? Sí. Es que yo he jugado aquí. Sí. Vamos. He jugado ahí con toda la... Que te pregunten por el Barça también. Anda, cállate ya. Lárgate. Ahora estamos hablando del Nelva Club de Fútbol. Qué pesado. ¿Qué recuerdo tienes tú del Nelva Club de Fútbol que tienes? El campo de Marismilla. ¿De Marismilla? La azufre que había llegado por todos lados. La tierra que te soñaba vivo allí. Jajaja. Y los charquitos. Cuando yo tenía los charquitos... Todo era... Todo era... Todo era felicidad y alegría. Todo era bueno. Sí, sí. Todo era bueno. Es que a donde lo ves jugó en el Sevilla, ¿eh? Ah, sí. No me digas, sí. Sí, sí. Estuvo fichado. Conmigo, con mi amigo del alma, Antonio D'Alma. Sí. Ah, conmigo. Y Antonio Mundu. Sí, sí. Estos pedazos futbolistas de Nelva. Sí. Bueno, mandarle un saludo a la gente de Nelva. Un saludo a toda la gente de Nelva. Que son maravillosas. A mis primas y a todos. Y que os quiera a todos. Y viva Andalucía y mi Nelva del alma. ¿Quién queda muda de pequeña? Sí, muda. No, sí muda. Mira, que ya me está temblando hasta las canillas. Para todos los nervenses de corazón, de alma y de todo. Y viva Nelva y nuestra tierra en el corazón. Estamos siempre pendientes de todo lo que pasa por ahí. Nosotros vivimos en Barcelona. Yo vivo en Barcelona y Antonio vive... A 40 kilómetros de Barcelona. En un pueblecito de afuera. Pero vamos, que el corazón está en Nelva. Bueno, ¿y cómo vivís vosotros estos encuentros? Pues con mucha ilusión. Como siempre, cada año que se hace, venimos. Y con muchas ganas de ver a los paisanos, reírnos un rato y disfrutar de este encuentro, claro. Bueno, y vosotros sois de los que vais a menudo a Nelva. Además, Antonio es amigo de Nelva. Es el único que tiene el diploma de amigo de Nelva. Voy a corregir un poco porque es gran amigo de Nelva. Gran amigo de Nelva. Tengo el título. Bueno, no sé. El hecho de que vayáis tan a menudo vosotros para Nelva, ¿has añorado a la tierra también o no? ¿Cómo se vive eso? Bueno, yo ahora estoy yendo menos. Yo antes, cuando vi a mi madre, iba casi tres veces al año. Tres veces. Ahora, no me queda nada más que primo hermano y voy una o dos veces. Pero bueno, yo cada vez que puedo. Y ahora que me he jubilado, escuchad, Nervense, que me vais a tener que echar de allí. ¿Peligro? ¿Peligro si se ha jubilado? Y yo pues empecé yendo con él hace como seis o siete años, porque él montaba una exposición allá que se llamaba Los colores de mi tierra, en el Centro Cultural. Sí, sí. Y entonces me dijo vente y me ha echado una mano como comisario y ahí fui. Entonces ya me quedé enamorado de la tierra y de la gente, sobre todo de Nerva. Y al año siguiente ya hice yo una, una exposición sobre los gitanos de la Perona. Cada año hemos ido haciendo alguna actividad concreta. Y bueno, luego me hicieron el título este de gran amigo y entonces ya para mí... Y más orgulloso que la vida. No tenía pueblo, yo no tenía pueblo. Y ahora tengo ya. Que la gente se reúne aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un triunfo cada vez, ¿sabes? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás? Muy bien. Totalmente. Mira aquí, saludando y todo con el fotógrafo oficial, ¿no? Parece, ¿no? Sí, claro. Pues, una gran alegría. Todos los años, ¿no? ¿Tú has venido cada año también la televisión? Este es mi primer año. Ah. La tele es el primer año que viene. Sí, sí, sí. La representación del ayuntamiento y de Facebook sí que han venido tres años. Ah, sí, es verdad. Que me imagino que para vosotros sea también con un orgullo, ¿no? Que tengan una representación del pueblo. Sí, así es, así es. Todos son bienvenidos y más si son amigos y si encima... Y además que seguimos mucho Onda Minera. Sí. Nosotros seguimos mucho. Bueno, me he encontrado con mucha gente que dice que se sienten informados a través de nosotros. Sí, pues sí, pues sí. Onda Minera Nerva, pues a medio... Es una satisfacción. Por el Facebook me llega siempre que se publica algo, me llega el aviso. Entonces, a veces, si son cosas muy pesadas, pues no las miro. Y a veces sí, pero está al día. Esto es de las que vas a mirar. Esto te aseguro yo que mañana la miras. Y es mi familia. Bueno, no sé, un mensaje a los amigos que tenéis allí en Nerva. Pues un abrazo muy fuerte para todos los amigos del Tomatito Rock. A todos mis amigos de Nerva y, en general, para el pueblo. Un gran abrazo para todas y todos y nos vemos en agosto. Muy bien. Estupendo. A disfrutarlo. Hasta luego. Yo nací en la casa del lazareto, la misma casa. ¿En la casa del lazareto? En la misma casa de Río Tinto. Sí, sí, sí. Bueno, este año he estado allí, he ido a visitar a mi madre, la pobrecita, que la tengo aquí con la chelo, la ceniza de mi tierra. No me digas, sí. Ahora me veo obligado más a mi tierra, ¿no? Aunque ya últimamente he ido dos o tres veces, pero espero ir más veces para allá. Antonio, cuéntame tu historia con Cataluña. ¿Cómo vienes aquí? Bueno, yo, mi padre era minero, de allí de las minas. Y bueno, yo soy familia de mineros también. Mis abuelos eran mineros que vinieron desde fuera. Unos de Murcia, de la parte de Murcia. Mi abuela era de Córdoba, materna. Y mis abuelos maternos no los llegué a conocer, porque mi padre era nacido en Calaña. Y bueno, ahí estuvo trabajando en las minas. Y cuando llegó la hora de venirse para Barcelona, yo tenía dos añitos. ¿Dos años? Llevo ya aquí 527 años. ¿Una vida? Pero bueno, mis raíces, mi señal de identidad siempre ha sido el sur, ¿no? Con las personas que me he juntado, la familia. Tierra de artista, el arte no podía apartar. Me canto mi sevillanita, tengo mi cañita rociera que me la traigo para... ¡Ya te veo! Mi sevillanita me he hecho una caja de rosco que la puse en Nervense por el mundo. Para que ningún Nervense ni ningún paisano se quede sin comerse un rojo hoy, ¿eh? Por lo menos. Y bueno, mi vida es esa. Trabajando aquí, estoy pensionista. Pero bueno, la enfermedad y eso se dejan para atrás, ¿no? Se van sobrellevando y así estamos. Y estos encuentros, ¿cómo lo vives tú? Bueno, pues mucha ilusión de ver a mi gente, gente que viene de allí. Más conocidos, más conocidos, más personas de allí, de mi pueblo, de mi tierra. Y bueno, ahí estamos, de no poder apartar pues ningún año. He apartado alguno por las dificultades de mi madre. Pero bueno, yo creo que de los siete me he apartado dos solos. Uno, el primero porque no lo sabía, no sabía de Nervense en el mundo. Y el segundo porque mi madre estaba enfermita. Yo recuerdo a Manoli, que no ha vuelto a 20 años. Y a toda mi amiga de eso. Me gustaría que un año pudiera acompañarnos. Sí, soy Nervense de Nerva de siempre. Yo desde cuando tenía los hijos pequeños, mi padre tenía en el campo, íbamos cada año. Ahora hace cuestión de un año que he estado, porque he estado en la época de los grumelos. No ha llovido, no he cogido el medrito casi sin cocer. Y porque tenía una puñada, la hermana de mi grumelos, ahí estuvimos aquí. ¿Que le gusta a usted coger grumelos? Le encanta. Aquí no hay mucho, no, que digamos. No, no, pero aquí cojo muchas clases de seta. ¿Ah, sí? ¿Es usted aficionado a la micología? Sí, y a los espárramos. Sí, qué bueno, ¿no? Ha subido una pasada. Bueno, ¿cómo vive usted estos encuentros? Pues mira, con mucha alegría. Hace dos años solo conocemos. ¿Solo dos años? Estuvimos en Nerva, me parece, de los primeros años que se hizo, en el parque. Sí. Y el año pasado, por mediación de una sobrina. Y se ha llegado a los dos años. Yo soy mi hermana Rosa Antonia, mi hermana María Luisa. Todos de Nerva. ¿Todos de Nerva? ¿Y todos vivís aquí? Sí, todos vivimos aquí. Hace 55 años vivimos aquí. Lo llevo 30 años. Hemos estado, hemos vivido en el azareto. No lo habrá aplicado mi hermana. ¿Sí? Toda la familia. Entonces... Nosotros llevamos 30 años viviendo de vacaciones a Nerva. Entonces, tocíamos hasta Higo. Iba ahí, se sube mi tío Higo. Había higuera y cosas así. Muy bien, muy bien. Jugándome en la Plaza de Toros. Y a mi hermano le cago una lima allí en Nerva. Gariano Pilar. Claro, una lima jugando a la lima. Sí, sí, a la lima. Ya no se juega a la lima. No, no se juega porque ya no se juega. Ya no me ha caído la consola. Bueno, pues nada. También esto él se me ha olvidado. Quiero dar un saludo a la Pupi. Era una amiga mía del barrio. Y a la María Maricarne, la lluvia de oro, la joyería. Que es amiga mía. Su esposo es Ernesto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es familia un poco en nuestra ciudad. Estupendo. Y un saludo a todos. Saludos para todos. Muy bien. A la Juliana. A la Juliana y Marques. Estupendo. Para todo el mundo los nervenses. Vamos en el corazón. Venga, genial. Disfruta el día. Gracias. Muchos de los participantes de este encuentro de nervenses en Barcelona ya cuentan los días para volver a reencontrarse en su pueblo natal. A mediados de agosto, desde hace 6 años, la localidad minera acoge un encuentro de similares características en el que también participan decenas de nervenses repartidos por el mundo que vuelven a sus orígenes para hacer lo que más les gusta. Nervensear. ¡Gracias!